Dice, las visitas mensuales a una biblioteca de una muestra de 500 alumnos viene dada por... Vamos a ver... Cero visitas, 210 alumnos. Una visita, 172. Dos visitas, 61. Tres visitas, 24. Cuatro visitas, 14. Cinco visitas, 6. En total, 500 visitas. Y me empiezan a pedir... Tabla de frecuencia, la tabla de frecuencia, la frecuencia es DVD. Esto entre el total. ¿Lo hago o no? ¿En serio yo? No. Vamos a ver... La tabla de frecuencia... Entonces hoy les voy a llamar esto, para no llamarle F como le llamo. Pues las frecuencias son F. Y me llaman N, ¿vale? F y E. F y E. 200, 10 entre 500, cada uno entre 500. O sea, F, E, N, I, partido de N. ¿En qué caso? ¿Qué es? En el B. De B. En el B de Barcelona. Nada, déjalo como raíz de 20. Más menos raíz de 20. Esas son las frecuencias relativas, ¿vale? Y tienen que sumar uno, obviamente. Dice, opté la medida de descentralización de expresión y posición apropiadas para esta distribución. Todo. Aquí es todo, ¿vale? Media. La media es... ¿Qué es? No. La media es la suma de las X por las NI, partido del sumatorio de las NI. Tengo que multiplicar esto por esto. Con lo fácil que usa la hoja de cálculo. O nada. Entonces, esto lo que me va a dar es el número de visitas en total. El número de visitas en total es... 470. Y resulta que cada alumno visita la biblioteca ni una vez. Yo veo gente que se hace fotos en época de exámenes. Digo, ay, yo hoy pasarte la foto con el palo selfie. Y decir, oh, cuánto estudio, mamá. Y la madre le da like. ¿Sabes? Si está haciéndote una foto en la biblioteca, en vez de estudiar algo, mamá. No, en vez de estudiar no. Estudiando. Peor todavía. Que yo lo veo bien, pero tiene que hacer una foto cada hora. Estudiando. Foto por hora. Creo que eso no sería incluso peor. ¿Por qué? Porque el otro estaría pendiente de hacerse la foto en vez de estudiar. No, hombre. Tú estás una hora estudiando y el otro es una foto. Una hora es una foto. Sin embargo, cuando la gente sale, se echa 200 fotos. Una foto cada 5 minutos y todo el mundo... Porque le hace foto a la comida, eh. Sí, sí. Coño. Sí, la he hecho yo. Está buena. Varianza. Tienes que hacer esta columna porque la varianza es la suma de las x y cuadrado por las ni partido sumante de las ni menos la media al cuadrado. Esta columna x y cuadrado hay ni. O sea, yo hago esta por esta. Hago esta por esta porque sale más barato. Ah, y la he liado parda. Espérate. Esta por esta. ¿Hace falta que... Me duche entero? No, no. Dúchate nada más que... No importa. Y total. No importa. Lo sumo. 1.040. Entonces sería... 1.040 entre 500 menos la media al cuadrado. 1,18888. Y la división típica es la raíz de la varianza. Es decir, la raíz de 1,888 que es 1,09. La moda es la que más se da. ¿Qué es lo que más se da? No ir a la biblioteca. Esas son las fáciles. Y ahora vamos con las otras. Las medianas, los percentiles y esas cosas. ¿Vale? Venga. Para hacer la mediana y ese hay que hacer otra columna. Otro par de columnas. Hay que hacer. La frecuencia acumulada. F. Yo le he llamado N. Es lo mismo. Sería 210. Es lo mismo. Es que yo le he llamado esto N y esto F. Como me ha dicho la frecuencia. N es el número y F es la frecuencia. Esto me da igual. Y ahora voy sumando. 210 más 178. ¿Cuál es la calculadora para eso? 368 más. ¿Qué? La calculadora te la hace solo. Tiene 451 más 24. Y una que te viene muy bien es hacer porcentaje. ¿Vale? Que lo puedes hacer también con la frecuencia. Pero vamos. Yo lo voy a poner en forma de porcentaje. 210 entre 500. 42%. Es que te da esto por cien. ¿Sabes? No. No te da esto por cien. Porque es la acumulada. Perdón. No. Pero no. Esta no es acumulada. Vamos. Si va sumando esta si te da. Ah. Vale. Pero no. O sea. Te dice que no se sale eso de cien. No. No se sale. Cea. попробuamos. El mismo. Este modelo. Ah. Exacto. ¿Vale? Vamos. Bueno. Pues esta es fácil. la mediana es el primero que se pasa el 50%, es decir, el 1. La mediana está en el 1. Es la medida que deja por debajo el 50% de la población, la población en 500, 250, un poquito más para acá. ¿Cómo? Espérate, pero es que este es discreto, cuando es continuo hay una fórmula. El cuartil 1 es el que deja un cuarto. Cuartil 1. El 25%, ¿vale? Por el 25%, el primero que se pasa es el 0. Cuartil 3 es el 75%, 3 cuartos. El primero que se pasa el 75 es el 1. ¿Qué más? Percentil. Te puedo calcular el percentil 30, que es el primero que se pasa el 30%, que es el 0. Y así. A ver, tiene que haber más medidas, porque ahí me dice más cosas, pero... Venga, más. Dice, ¿qué porcentaje de la alumna acude al menos una vez al mes a la biblioteca? Al menos una vez al mes. Serían todos estos. ¿No? Que son... Menos el 62%. Sería el 68%. El 68%. Y luego, ¿cuál es el número de visitas mínimo y máximo que ha realizado el 50% central de los alumnos? Vamos a ver. El 50% central es este. Yo tengo aquí la mediana, el cuartil 1 y el cuartil 3. Te especifican, aquí está el 50%, el 25%. El cuartil 2 es la mediana. Sí. Entonces, si me piden el 50% del medio, son los que están entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Entonces, el mínimo sería el cuartil 1, que es 0. O sea, que más de la mitad de la población va a 0 o 1 vez. ¿Vale? Venga, voy a buscar unos... ...continuos.